¡Hola charquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Picos del Trueno para hacer la maestra de la música En el TP es donde va a ocurrir casi todo, ¿vale? No tenemos que movernos demasiado Ya veis que todavía sigo bastante mala Pero bueno, ya puedo hablar mejor que ayer Vamos, de primero vamos a subir por aquí Que es por donde me habéis susurrado Mis chivatillos, ¿eh? A ver, cojo la montura primero, ¿no? Porque si no estoy súper excesa Bueno, aquí es donde tenemos A este... Bueno, pues primero cogemos el cristal Una vez que tenemos la mochila hablamos con el armonizador Y ellos ya se encargan, ¿veis? De enseñarnos la melodía El logro realmente es bastante sencillo Solo tenéis que seguir los pasos y ya está Son seis veces Buscando seis NPCs y ya Y siempre vamos a repetir dos veces ¿Veis? 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, una vez que lo tenemos Siempre vamos a coger Nuestra mochilita Nuestro cristal Y nos vamos He pegado un pedazo de estornudo Que casi reviento yo por dentro Por eso he cortado la escena ¡Ay, señor! ¡Qué malita estoy! Vale, aquí tenemos el lavajo Podríamos haber ido primero aquí Pero ya que la otra cuenta La había hecho con el primero de arriba Pues eso Amarillo Claro, vamos a probar con otra parte de la pieza ¡Gracias! Vale, los siguientes Que me está susurrando Que vaya arriba, vale Sí, porque la otra cuenta La había hecho diferente, había ido primero Por los que están al fondo del todo Y el último había sido este Cogemos el cristal Otra vez Es que no paro de toser Bien, vamos para abajo Y aquí tenemos el otro armonizador Amarillo Rojo Amarillo Vale, este es fácil Venga, otra parte Lila Rojo Lila Es bastante sencilla Gracias, gracias Bien, ya llevamos tres Realmente está todo lleno de cristales Por si hace falta Y si mal no recuerdo Aquí teníamos otro cristal Para hablar con este ¿Verdad? Ya, you smell like one ¿Verdad? Lila, verde, amarillo, verde. Muy bien. Tenemos cuatro. Cogemos nuestro cristal y seguimos. No sé si me acuerdo dónde estaba el otro, porque... Aquí dentro no estaba, ¿no? No. No, no. No se llaman. No. Aquí no está. ¿Estáis aquí? No. ¡Uh! Que para mala ya estoy yo. Quita, quita. No. Están todos aquí en cuarentena, me voy a poner peor. No recuerdo dónde era. Creo que era arriba. Arriba. Arriba, pero... ¿En este lado o en el otro? No, 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 no. Creo que era en el otro lado. O aquí. Espera. Es que ya digo, como este mapa lo piso tan poquito, hago las cosas en la otra cuenta y luego es que ya ni me acuerdo. Bueno, ahora quién está. Aquí. Ese de allá arriba tiene que ser. Oh, ya empezamos. Ay. Espérate, me voy a bajar. Bajo planeando. Así. Aquí estás. Ya sabía yo que estabas por arriba. Bueno, como tengo cristal... Ya sabía yo que estabas por arriba. Ya sabía yo que estabas de aquí. Ay. 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 Vale Ya tenemos Cinco Nos falta la última La última Fijo que la tenía en la cara Es que creo que antes me la he pasado Y estaba delante, ¿verdad? Cuando habíamos ido a la otra Aquí es ¿Verdad? 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 ¿Qué pasa? Es un logro muy tranquilito Aquí salta Pues nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego